Ya con Quique Cedillo, este es Tecpa que manda este centro al área, remate, gol, gol, gol de Flores, con todo y el vendaje y lo que esto pueda molestar, además del golpe mismo del balón sobre la zona, llega el servicio al área, este remata con fuerza y contundencia, parecía que por ahí el arquero iba a poder contener, pero no, se le escapa y el balón al fondo para que Morelia tome la ventaja en el partido, 1 por 0. Fíjate que lindo pase, con gran ventaja, el central me parece que era responsabilidad de Cristian y hace un remate, un testazo donde duele, el guardameta alcanza a llegar, pero era prácticamente, fue un fallo también del portero. No, era de él esa pelota del portero, pero estaba sobre la línea entre que dudó, no sabía si sacarla, no sacarla o recostarse, la metió. Tenía que ser del portero ese balón, sin duda. Sí, 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 lo termina en el movimiento hacia atrás y yo creo que ya no sabe qué hacer si tirarla hacia un...